este es el método más eficiente para poder acceder a windows 11 si hemos olvidado extraviado o perdido la contraseña de inicio de sesión así es que vámonos con esa intro y comenzamos y si así iniciamos con este vídeo con este tremendo conflicto problema de que tenemos windows 11 o también windows 10 y no podemos acceder al sistema porque tiene contraseña de inicio de sesión le hemos olvidado hemos extraviado lo que es la contraseña no tenemos algún método para poder acceder al sistema así es que qué método sería fiable para realizar esto necesitamos obviamente una usb de restablecimiento del sistema para poder acceder a lo que es windows 10 y windows 11 y eliminar esta esta opción de que directamente está perjudicando ahí a lo que es el login así es que la manera más eficiente es con la última actualización de paz para 4 wing que la unidad de usb que nos permite ayudarnos a poder acceder al sistema totalmente garantizable ya compatible con windows 11 también obviamente con windows 10 y windows 7 con diversos modelos de computadora vamos directamente allá porque tengo instalado el programa de paz 4 wing que hay aquí en esta computadora que si tiene acceso bueno obviamente tengo acceso al sistema pero tengo otra que tal cual pues no puedo hacer el login porque para efectos de este vídeo he perdido olvidado extraviado llámese lo que cualquier situación no puedo acceder al sistema de windows 10 pero también como dicho es válido con windows 11 porque de hecho estoy aquí ejecutando el programa de paso 4 wing que hay en windows 11 y también lo puedo utilizar en windows 7 también en windows 8 también en windows 11 así es que pues tenemos aquí la interfaz gracias por usar 4 wing que dice que el programa obviamente ayuda a acceder esto a poder acceder a una cuenta pero siempre utilizarlo con tus dispositivos primarios nunca para dispositivos de terceros esto es muy importante realizarlo únicamente con tu propia computadora ya lo destacó de una vez para efectos de privacidad y obviamente no meterte ninguna clase de problemas ya sabes como youtube pero únicamente con tu pc efecto a efecto obviamente educativo así es que si le damos aquí en iniciar lo que comienza es a descargar las herramientas de paquete de imágenes así es que hay que esperar un poco porque esto nos permite realizar una grabación de lo que es el propio sistema un propio sistema que estará alojándose en la memoria usb así es que todo esto es importante de hecho ya tengo mientras está realizando este proceso de descarga de hecho ya tengo aquí la unidad usb que está vacía si tiene archivos se te va a borrar prácticamente todo así es que vamos a esperar a que se descargue el paquete de imágenes hay que ser pacientes después de que se descargue y se grabe con éxito habrá una guía detallada que va a indicar los pasos siguientes y ya llevar a cabo esto desde la unidad de de arranque opciones de boteo así es que pues vamos a esperar a que finalice este proceso vale ya finalmente ha terminado el proceso se completó la descarga de lo que se denomina como pi este mini sistema de arranque para poder acceder a las opciones y bueno vamos a darle aquí en aceptar vamos a seleccionar la unidad usb ya la tengo aquí y le vamos a dar aquí en siguiente el proceso de grabación va a borrar todos los datos les podemos dar aquí clic en continuar y ahora hay que esperar nuevamente porque se grabará todos los elementos necesarios a la usb y después voy a estar grabando el proceso desde afuera porque estará introduciendo la memoria usb todo el proceso muy clásico para realizar esto de saltar lo que es la restricción de contraseña por que se nos ha olvidado recordemos esto así es que vamos a esperar a que termine la grabación en la usb finalmente ha terminado de grabar con éxito los elementos necesarios para voltear la usb luego después nos dice aquí unos pasos para necesitar la usb desde una computadora que está bloqueada para reiniciar la nos dice las teclas de arranque en ciertos modelos f2 skf 9 f8 f10 efe 11 pulsación larga de opción en diversos modelos luego después nos dice que la prioridad debe ser la usb en la bios aquí nos da una pequeña introducción a la interfaz de paso a cuatro pulque desde el arranque y poder remover ahí lo que es la contraseña de inicio de sesión así es que terminó esta parte ya nos advierte podemos darle clic acá en cerrar y ahora vamos a estar grabando el proceso pero desde una computadora que se encuentra con ese tremendo fallo así es que vamos allá vale ya estamos ahí voy a estar ahí apretando la tecla f12 para las opciones de boteo así es que una vez que esté logrando lo conseguido estoy en una computadora de lenovo pero a veces llega a entrar en conflicto si es que puedo volverla a pagar puede entrar nuevamente en las opciones de arranque ya lo tengo tal cual ahí y bueno simplemente lo que hago es entrar a la memoria usb así es que le puedo dar aquí aquí son data travel 2.0 si le doy clic ahí comienza a cargar los archivos necesarios que tiene alojado la memoria usb de esta manera estaremos accediendo a las opciones que nos importa así es que pues mira vamos a estar esperando un poco a que se cargue de manera prioritaria y bueno ya estaremos viendo qué es la interfaz ahí de paz a 4 winkey finalmente ya ha cargado la interfaz de paz 4 winkey en su versión última y bueno vamos a estar seleccionando ahí el sistema que lo tenemos que como dicho funciona tanto desde windows 10 datos de windows 7 windows 8 windows 10 y windows 11 y mira aquí lo tenemos ahora bien voy a seleccionar el nombre de la cuenta de usuario que por ejemplo aquí la tengo es el nombre de este user y bueno lo que hago es que puedo darle clic simplemente en quitar la contraseña de la cuenta eliminar la cuenta crear una cuenta nueva o restablecer la contraseña le puedo dar aquí quitar la contraseña de la cuenta le puedo dar aquí clic en siguiente y comienza el proceso de quitando la contraseña de la cuenta así es que hay que esperar un poco se ha eliminado la contraseña de la cuenta de este usuario le puedo dar aquí clic en iniciar en reiniciar nuevamente para que de esta manera estemos observando si ya se puede quitar de manera eficiente así es que es un proceso prácticamente no demasiado complejo quizá lo complejo es conocer bien tu propia computadora para botear la usb porque siempre hay problemas en cuanto a las opciones de arranque así es que debe de conocerla perfectamente bien el modelo exacto hay estar googleando acerca de cómo botear tu usb con con este programa así es que pues vamos a esperar a que cargue ahí deberíamos ya no tener acceso ahí ya no nos estaría pidiendo lo que es lo que es el password así es que vamos a estar esperando un poco como dicho método más eficaz y fiable pero únicamente utilizarlo con tu propio dispositivo es decir con tu propio pc así es que vamos a estar esperando un poco ahí a que se actualiza algunas opciones del sistema y nuevamente esperemos para que iniciemos estamos viendo ahí me dice que ha removido la contraseña ahí de hecho de estar sigue trabajando en algunas actualizaciones pendientes pero me arroja el letrero de que se ha removido por completo esto así que hay que esperar un poco que termine de trabajar con las actualizaciones para que después inicie de manera completamente normal a el sistema así es que esto va funcional como dicho mira lo estás viendo ahí de esta manera será bienvenida al usuario ya no hay ninguna clase de restricción así es que te voy a estar dejando este tremendo programa de pasos 4 winkey en su última versión que es compatible ya con windows 11 abajo ahí en la descripción pero también en el comentario fijado mira ahí justamente lo tenemos ya tengo acceso a lo que es la cuenta y bueno ya no me pidió prácticamente nada en cuestión de contraseña así es que nada como he dicho te voy a estar dejando esto todo abajo en descripción hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones vale muchísimo la pena con tu propio dispositivo poder acceder ahí con pasos a 4 winkey así es que ya lo sabes nos veremos hasta la próxima master tutos fuera pisao y y y y y y y y Gracias por ver el video.